Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez La cantautora Consuelo Velázquez fue quien compuso el bolero titulado Bésame Mucho, canción mexicana más conocida, tocada, grabada y traducida del mundo. Éxito que durante el paso de los años fue interpretada por algunos artistas como Pedro Infante, Cantinflas, Talía, María Chivargas, Javier Solís, Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Luis Miguel, Zoe y Los Beatles. Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después